Hola y bienvenidos a mi primer unboxing Se trata del Mass Effect 3, la Collectors Edition Aquí tenemos el primer plano de la caja Por detrás tenemos el resumen de lo que puede ir el juego Y aquí lo que traerá, o lo que trae dentro, la edición coleccionista Comenzaremos abriendo la caja Y lo primero que nos encontramos es la carátula del juego Es más grande que las carátulas de juego de Playstation 3 Un poquito más grande y por delante tenemos al Comandante Shepard Y por detrás a la Comandante Shepard La caja es metálica, es bastante durilla Y ahora vamos a proceder a abrir el contenido del juego Lo primero que vemos es un pase online Para el online del juego Viene vacío porque hubo un pequeño problema con los pases online de las ediciones especiales Y bueno, está resuelto y no creo que encontráis ese problema ya si lo compráis También está aquí el pase DLC para conseguir un personaje El código ya está usado, no intentéis usarlo Es imposible Y también trae este papel Que es información sobre precauciones, las edades, de cómo va al mando, jugar online y bla 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 Muchas cosas de EA y de todas esas cosas Lo siguiente que nos encontramos es el juego Playstation 3 Veis que está muy chula la carátula Y vamos con lo siguiente que es Una pequeña litografía De la nave Del juego Yo la tenía ahí colgada en la pared Pero la tuve que descolgar para hacer el unboxing Lo siguiente Esto es una gran caja En la que contiene varias Varias cosillas Que ahora Os voy a ir enseñando y sacando Poquito a poco Lo primero que saco es El cómic Invasión En inglés, por supuesto De Mass Effect 3 Ya me lo he leído Está Bastante chulo No podéis comprobar No miento Está en Completo inglés Y bueno No se puede conseguir en ningún otro sitio de momento Solo en esta edición especial Lo siguiente que sacamos es El libro de arte De Mass Effect 3 Es un libro en el que contiene Partes Del juego Como por ejemplo Si consigo abrirlo The Art of Mass Effect Aquí tenemos Las primeras imágenes Aquí podemos ver a Ashley Gaidan James Vega Un nuevo personaje Al gran legendario Garros Liara Una remodelada Jack Y a Eidi Otro nuevo personaje Aquí tenemos a Joker Y lo que parece ser Aliara Y este es Un proteano Aquí fueron los primeros diseños Y este es El niño Que no os revelaré Para quien o que es Pero es el niño del juego Kailen Un espía Barra ninja Que tendremos que matar También Muy duro De hablar Es muy cabrón Y este es Uno de los posibles Segadores Y aquí tenemos Al que posiblemente Podría ser El hombre ilusorio Campos de batalla Los enemigos Estos son Las unidades Cerberus Estos son Más unidades Cerberus Los Sniper Los Nemesis Los Los que llevan los escudos Los tanques Bicolares Andantes Y ahora entramos A los Segadores Las brujas Los caníbales Estos tipos Gorgos Y feos Que no sé Nunca me acuerdo De su nombre Y los Ragnai Segadores Y ahora entramos En el modelo Segador Como máquina destructora Aquí tenemos La Ciudadela A un antes Y un después Cuando destruida Más paisajes La Ciudadela Esto es Marte La base lunar de Marte Marte Esto es Surques País Y planeta natal De los Los bichos Lagartos Esos Aquí tenemos Ragnok El país El mundo De la Asasari La Ciudadela Como es por dentro La base Del hombre Ilusorio La Ciudadela Después Ser casi Destruida Una vez Del juego Más Imágenes Armas Vehículos Armas Son mis herramientas Y esto No puedo decirlo Porque es un spoiler Muy grande Y bueno Se acabó El libro de arte Y ahora Había algo más Que es Un parche Bueno No es un parche Está hecho de velcro Pero te lo puedes pegar Donde quieras Y puedes decir Oh soy de la N7 Jajajaja Bueno Y supongo que Si Hasta aquí El contenido De la caja También Os puedo decir Que Trae más cosas Pero son de forma digital Que ahora Os la voy a recitar Que son No se va a ver Pero bueno Ya os la voy a ir explicando Trae una misión De un personaje extra El código Para la banda sonora Digital Un compañero Meca Perro Para tenerlo En la Normandía Nuevos trajes Para compañeros Una sudadera Para Shepard Dentro del juego Y una pistola Subfusil Escopeta Y fusil Francotirador Del rango N7 Pues nada Hasta aquí El Unboxing Como Sería en este caso Mi primer unboxing Espero que os haya gustado Y bueno Hasta luego Pues